¡Hola, hola! Hola, Rebeca. ¿Y Vivi? Vivi está en la productora trabajando en un video que tenemos que presentar esta semana. Bueno, le tendré que contar más tarde la buena nueva. ¿La buena nueva? Sí, he conseguido trabajo. Oh, felicitaciones, qué bien. Gracias. ¿Y de qué se trata? Bueno, es un curso como... El de OBE, el que dictaba en el colegio, ¿verdad? Pero este se llama O-B-C. O-B-C. Orientación y Bienestar del Colaborador. Eh, suena interesante, ¿eh? Lo es. ¿Sí? ¿Y dónde va a dictar este curso? Es la constructora de las casas. ¿Qué? Miguel Ignacio me ha contratado por un mes. Oh, Dios. Bueno, creo que tengo que ir preparando mi taller. Permiso. ¿Ah, sí? Cuando la vivís en tiere, me va a encantar. Me enguello. Hola, Raúl. Eres un insensato. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Por qué entras así? Ya me enteré que contrataste a Miss Rebeca. ¿Y eso qué? ¿Cómo eso qué es o qué? Sé perfectamente para qué la has contratado. Sí, para que dicte un taller de O-B-C. O-B-C. Eso no existe. Tú lo has inventado. Por supuesto que no existe, Raúl. Y lo inventé porque soy muy creativo. Orientación del Bienestar del Colaborador. Y te aseguro que se va a poner de moda en todas las empresas. Admítelo. Tú la has contratado para que esté cerca de ti. Siempre haces lo mismo. Cada vez que te gusta una chica, la contratas para que esté cerca de ti. Lo mismo hiciste con la ordinola esa. Bueno, ¿y si así fuera qué? ¿Cómo que así fuera qué? Es mi suegra. Es la mamá de Viviana. ¿Y? ¿Cómo que sí? Me voy a casar con ella. Te vas a casar con tu suegra, Raúl. No, me voy a casar con Viviana y lo sabes bien. Raúl, los celos te matan. Admítelo. Dios mío, Ignacio, celos, celos. Yo me voy a casar con Viviana y lo... ¡Dolpe! Sí, mi Rebeca. Ya vamos a empezar el taller. Lo estamos esperando. Solo falta usted, alumno de las casas. Sí, mi Rebeca, ya voy. Sí, vamos. Mi Ignacio, Raúl, ya escuchaste. Va a empezar el taller. Mi Ignacio, todavía no he terminado contigo. Lo siento, Raúl. Mi querida, mi Rebeca me llama. ¡Mi Rebeca! ¡Ya me voy! ¡Mi Rebeca! Dios. Bueno, y ya que nos hemos presentado y ahora todos nos conocemos y estamos muy relajados gracias a la aromaterapia, vamos a empezar. Conmigo no cuente, mi Rebeca, yo solo soy invitado, ¿sí? Pero alumno del Prado, usted también puede participar. Déjalo, mi Rebeca, me importa, me importa. Bueno, a ver, lo primero que nosotros vamos a hacer en este curso de OBC, Orientación y Bienestar del Colaborador, es integrar a todos los miembros de una empresa. Para ello necesitamos confiar el uno al otro, ¿verdad? Y el primer ejercicio va a ser justamente de confianza. Para ello necesito un voluntario. Yo. Ay, alumno de las cosas, me encanta. Siempre tan dispuesto. Bueno, este primer ejercicio lo voy a hacer justamente con el alumno de las casas, ya que sea dispuesto de esta manera. Y consta de lo siguiente, es un ejercicio de confianza, ¿eh? Todos se tienen que dar, el uno al otro. No podemos dudar, y menos, dar un paso atrás. Observen, por favor. ¿Alumno de las casas? Sí, mi Rebeca. ¿Listo? Ah, sí, 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 mi Rebeca, sí. ¡Oh, mi Rebeca! ¡Muchito! ¡Muchito! ¡Alumno de las casas! ¿Vieron? De lo que se trata es de entregarse plenamente. El alumno de las casas me ha sostenido con mucha fuerza, y yo me he dado a él. Bueno, yo ya me tengo que ir muy bonito a su clase, mi Rebeca. Adiós. Pero, alumno del Prado. Bueno, siempre fue un poquito cobarde. Listo. ¿Vieron? Es muy simple, muy sencillo, y nos da eso que necesitamos, confianza. Ahora se va a unir en parejas, y necesito una pareja voluntaria. ¡Yo, yo, yo! ¡Lo máximo! ¡Eso es estar dispuesta! Sí. Es usted un hombre de armas, Tomás. Muy bien. Adelante. ¿Quién me ayuda? Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Cuidado, espérame. Se rompe. Ya. ¿Está listo? Sí. Confíe. Ahí voy. ¡No! ¡No! ¡Oh, Pancho! Se supone que tenía que sujetarme. ¿Dónde está su compañero? ¡No sé! Tenía que estar acá. ¡Oh, me duele! ¿Qué pasa, Panchito? ¡Panchito! 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 ¡Pobre Panchito! ¡Pobre Panchito! ¡Es un sonso! ¿Por qué no me agarró? Ese Miguel Ignacio no cree en nadie. Querer aprovecharse de mí, de mi suegra. Y yo no estoy celoso ni nada, ni nada. ¿O sí? Me muero. ¿Qué pasa? Raúl. Charo, hola. ¿Qué haces aquí? ¿Puedes decirle a tu mujercita que me deja en paz? ¿Qué hizo Viviana? Me increpa tonterías. Está mal de la cabeza. Cree que hago cosas para hacerla sentir menos, Raúl. La verdad que yo pensé que las cosas estaban mejor entre nosotras y que por fin íbamos a llevar la fiesta en paz. Ah, es eso. Bueno, Viviana está un poco insegura últimamente. Ah, ¿a quién se parecerá? Bueno, su mamá le dijo que tú eras una mujer regia y tonto soy. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Por favor, dejen de meterme en sus problemas. ¿Quieres? Viviana cree que tú... ¿Qué me importa lo que Viviana crea, Raúl? Estoy cansada ya de todo el mundo. Lo que crea uno y otro. Estoy harta, harta, harta. Charo, lo siento mucho. No pensé que te afectaba tanto. No, si tú no me afectas. Estoy cansada de que todo el mundo me vea la cara de estúpida. ¿Estás así por lo que dijo Viviana o hay algo más que...? Charo. Mi papá me mintió. Nos estaba muriendo. Inventó toda esa patraña para que lo perdonara. Todos los hombres de mi vida me engañan. Y ahora él. Perdón, Charo, no sabía... Raúl, está bien. No necesito tu consuelo. Solo vine a pedirte, por favor... Que amarres a tu noviecita. Y que me dejen tranquila. Los dos. Ahora él. ¿Ceo se te encuentran cuando te despede el campeón? No, no, no. ¡Gracias!